Bro, ¿qué te parece? ¿Que comencemos? Sí, interesante. Ya rompimos el hielo y creo que es tiempo de hacer lo que venimos. Es para hablar de los testimonios escondidos. Bienvenidos a todos a mi podcast. Mi nombre es Mario del Testimonio Escondido. Hoy tengo un amigo, amigo fiel en frente de mí. Y vamos a hablar de él un ratito. Pero gracias por escuchar este podcast. El propósito de este podcast es que es para aquellos que quieren escuchar los testimonios de otros que habían escondido. Y es tiempo que el mundo escuchan para que ellos puedan testificar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pueden animar a la gente que está en este mundo porque este mundo está sufriendo. Y los testimonios, bro, tienen mucho poder. Y para mí es un honor a tener, bro, ¿qué puedo decir de ti? Mi caballero mayor en mi boda, mi amigo de muchos años. Nosotros tuvimos unas prácticas que nunca lo podía olvidar, que no puedo olvidar por toda mi vida. Esa es una persona en frente de mí que... Una cosa, bro, que siempre te admiro es que siempre tiene metas. Siempre tú no eres una persona que quiere mirar atrás. Siempre está mirando adelante. Siempre está mirando en el futuro, preparando el futuro. Este hombre lee mucho. Él le gusta tener más conocimiento, no solamente de la palabra, pero de este mundo general. Cómo nosotros vamos a navegar, cómo vamos a manejar esta vida. Y él tiene su propio negocio. Y, bro, es un honor. La verdad, tú eres mi primer invitado a mi podcast. Y con eso, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gloria a Dios, todo bien. Bien, bien. He estado mal de mi garganta por el cambio de clima. Siempre... La buena noticia es que no voy a engagarte a cantar hoy, solo voy a hablar. Tengo mucho rato que no canto, así que... Sí. Sí, la verdad que muy bien. Muy bien, contento siempre. Y agradecido por tus palabras que siempre me dan ánimo, me motivan todos los días. Y gloria a Dios porque estamos con vida, tenemos la fuerza. ¿Desde cuándo te conocí? Esa es una pregunta que hoy mismo yo estaba pensando, ¿cuándo fue la primera vez que te conocí? Me parece como 2016... ¿18? ¿2018? ¿O no fue 17? No, 18. Ok. Es cuando usted apenas llegó de Honduras. Y yo me recuerdo, yo me recuerdo, ok, ese es el primer recuerdo que tengo de ti. Antes nosotros siempre íbamos al campo y jugaba al fútbol. Y yo me recuerdo... Yo me recuerdo que tú estabas en el otro equipo. Tú estabas contra de mí. Sí. Y yo me recuerdo, bro, ¿quién es este jugador, bro? Tiene como muchos músculos. ¿Ya no tengo? ¿Han? Ya no tengo. Y estaba... Tiene las habilidades muy como alto y estaba... No me recuerdo si metiste un gol, pero fue como, wow, este bro puede jugar. Entonces, había... Yo me recuerdo que hermana Jasmine me hizo comentarios que, oh, su nombre es pastor y él antes iba en la iglesia. Lo asiste en la iglesia. Entonces, oh, ok. Entonces, de ahí, no sé realmente qué fue la historia como nosotros conectamos, pero me recuerdo llegó un día que Elmer quería salir de la casa y entonces yo y Manny estábamos hablando y platicando. Necesitamos un otro, o queremos tener un otro compañero en el hogar para nosotros gastos no sube. ¿Para qué el hogar? Sí, entonces es como, oh, vamos a... Yo apenas lo conocí, este muchacho se llama Pastor y él es un buen muchacho. Él iba a la iglesia y vamos a invitarlo. Y ahí, yo creo que es... ¿Es la historia que tú recuerdas? Sí, sí. ¿Más o menos? Sí. Estábamos cenando en el IHOP, en el restaurante IHOP, cuando... Sí, cuando... Me acuerdo que... No, pues ya te había conocido, pero en ese entonces le dijiste a Manny que era buena idea que me fuera a vivir con usted. Ya. La verdad fue muy bonito. Una historia increíble como comenzó todo. Manny no sabía que yo lo iba a regañar después. Yo me voy a mover, voy a casarme y usted va a quedar ahí. Sí, sí, es cierto. Sí, para llegar al segundo rango ahí en la casa. Sí. Sí, sí. Bro, obviamente venimos por un propósito y queremos a... Yo quiero dejar este lugar, bro, para tú puedes... Yo sé que usted ha preparado... Usted preparaste un testimonio para compartir. Y la verdad es... Yo no sé lo que ibas a compartir, pero yo quiero ser bien presente en el momento. Y después del testimonio, vamos a ver dónde sigue esta conversación. Vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda hacer en esta conversación, porque yo sé que este testimonio que vas a compartir lo van a bendecir la gente que la van a escuchar. Y ese es el propósito de todo, que Dios recibe toda la gloria y toda la honra. Y, bro, cuando tú saliste el otro día del fogate, ¿fogate? De la fogata, sí. ¿Fogata? ¿Fogate o fogate? Fogata. ¿Fogata? Me quedé hablando con Ramón y Mari Carmen. Siempre. Yo, mi esposa, siempre quedamos ahí. Y, bro, solo entre de nuestras pláticas, aunque yo los conocí a ellos por mucho tiempo, ellos me compartieron otro testimonio que yo no lo sepa. Que no lo sabías. Sí, que no lo sabía. Y es como, fue una confirmación a mí, para ser honesto. Fue una confirmación que tengo que seguir con estos testimonios escondidos. Porque todos, bro, todos en la iglesia tienen un testimonio, como Dios ha hecho algo increíble en su vida. Y a veces nosotros lo guardamos. Pero, bro, estamos en el mundo que está fallando. Y la gente allá, la hermana me dijo algo que fue muy interesante. Los que vienen a la iglesia, ellos vienen con ese pensamiento, con esta forma de pensar que todos que están o que tienen tiempo en la iglesia, no han sufrido o no han pasado por el mundo. Es como, ellos no lo conocen sus vidas que ellos están pasando ahora. Pero, no es así. Bro, yo me pasé por el mundo horrible. La persona que yo soy hoy, no es la persona que fue hace 10 años atrás, cuando yo estaba bien en el mundo. Pero si yo guardo mi testimonio, en vez de compartirlo, nadie lo va a saber. Y posiblemente, este testimonio lo puede tocar un muchacho, una muchacha, que, oh, wow, usted ha pasado el mundo. Usted, existe esta cosa, no lo sabías como, pero es la verdad. Es que Dios, yo soy el resultado del poder de la palabra, del poder de su santo espíritu. Tú eres el resultado. Sí, yo soy el resultado de todo esto. Entonces, después de esta plática, es como, yo quiero compartir no solamente las buenas cosas, porque son los testimonios, son buenos. Pero todos tienen una historia, bro. Hay unas historias feas, bro, en mi vida, que en vez de guardarlos porque yo no quería avergonzarme o tener o sentir pena, es mejor dejarlo. ¿Me entiendes? Porque esos testimonios escondidos lo pueden ayudar a alguien. Y si puede ganar un alma, vale la pena, ¿no? Sí. Entonces, bro, yo quería dejar el lugar y compartir el testimonio que traigas. Pues, ¿qué te digo? Todos llegamos en condiciones diferentes cuando llegamos a la iglesia. Y incluso después de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, seguimos batallando con muchas cosas en nuestra vida. Pero lo principal para mí, cuando yo era un niño, cuando tenía como unos ocho años, de ocho a catorce años, que es de donde más tengo memoria, me acuerdo que mis papás se divorciaron, eran casados, pero se separaron. ¿Legalmente o solo de...? No, solamente se separaron. ¿Siguen casados legalmente? Legalmente, ok. Entonces, yo recuerdo que desde mi niñez, yo no recuerdo haber comido con mis papás en la mesa, ni con ninguno de mis hermanos. Este, bueno, digo, que nos sentáramos y comer todo. Entonces, me acuerdo que cuando yo tenía, pues, a esa edad, como del noventa y nueve por ahí, ya mis papás se separaron. Mi mami se llevó a mis dos hermanos menores y a dos mayores que yo, y me quedé yo en la casa con mi papá. Y con eso, disculpa si yo lo interrumpí, pero ¿había una conversación entre la familia del divorcio o solo de día por noche? Es como, ok, tu papá no va a vivir acá y tenemos que salir. En ese entonces, yo nunca escuché a mis papás conversando. ¿No había una explicación o nada? No, no. Yo nunca escuché a mis papás conversando acerca de cosas, del hogar, de todo. Mi papá se emborrachaba. Y este, se emborrachaba y estaba ahí todo el tiempo, siempre maltratando a mi mamá, gritándole o qué sé yo. Pero bueno, lo que te quiero compartir es que mi mamá se fue. Se fue. Y mi mami me llevaba con ella, pero a los lugares que ella iba, a mí no me gustaba. Es como que si ella se moviera de aquí a Oliver Spring o a Knoxville o a otro, y a mí no me gustaba. Yo me regresaba para donde mi papá. ¿Porque había un lugar desconocido? Sí, sí. No me, no me, no me, no me, no me gustaba, no me acostumbraba. Entonces yo me crié con mi papá, perdón. Me crié con mi papá y mi papá me maltrataba. Sacaba todo su coraje conmigo cuando él estaba molesto. Pero fueron muchos años, muchos años de sufrimiento. Y sabes que eso venía cargando en mi corazón como rencor, odio, resentimiento, sed de venganza cuando yo ya estaba creciendo. Pero yo en mi interior había algo que me decía que eso que estaba pasando no iba a ser por toda la vida, que yo iba a pasar. Yo tenía pensamiento de suicidio cuando yo estaba pasando esa etapa. ¿Y cuántos años más o menos tenías? ¿12, 13, 14? Ajá, en la edad de 13 a 14 años, sí. Y mi papá me castigaba delante de las chicas con las que yo iba a la escuela. Y me da mucha pena. Entonces todo eso venía a mi mente como la vergüenza, ¿no? Que te castigan delante de los demás cuando ya eres grande. Entonces yo decía, en mi interior decía, yo sé que va a pasar de este sufrimiento. Yo sé que va a haber algo más, algo más. Y a los 14 años yo me fui de la casa de mi papá. Me fui con mi mamá. Me reuní con mis hermanos, pero nomás por un año creo. Y yo ya no pude seguir viviendo con mi mamá. Me retiré. Fui a vivir con una tía por un tiempo. Y después escuché hablar de Estados Unidos. Entonces me vine. Casi no he compartido en mi vida con mi mamá. Pero lo que quiero decirte es que todo eso en mi corazón yo cargaba odio, rencor, resentimiento con mi mamá y con mi papá por maltratarme. Con mi mamá porque yo decía que por qué no me llevó con ella cuando yo era un niño y así hubiese evitado que mi papá me castigara. Pero cuando yo pasaba eso, todo ese sufrimiento, yo siempre pensaba que había un Dios que me iba a sacar de eso. ¿Ibas a la iglesia cuando era joven? No, te cuento algo. Uno de mis tíos, desde hace mucho, es cristiano. Iglesia bautista, pero diferente acá. Sí, casi igual, ¿no? Entonces yo me escapaba. Las vigilias eran de toda la noche. Y yo escuchaba. ¿Sabes por qué iba? Por escuchar la música, la alabanza. Entonces yo me iba ahí. Así somos los músicos. Sí. Ir a escuchar la música. Ajá. Entonces yo me escapaba. Yo no le pedía permiso a mi papá. Y yo me iba toda la noche a la casa de mi tío a escucharlos tocar. Y a mí me encantaba. Yo decía, wow, tocan hermoso. Pero yo no entendía nada de la palabra o cosas así. Sí. Solo iba por la música. Entonces mi papá no me castigaba. Porque él no se daba cuenta que yo iba para ahí. So él no me castigaba por esa parte, que yo me escapara. Me castigaba si iba a jugar fútbol o hacer otra cosa. Pero cuando iba... A su tío. Ahí con mi tío a escuchar, no. Entonces yo escuchaba. Ya escuchaba todo eso de los cantos y todo. Entonces, bueno, cuando yo cumplo 14 años, decido irme de la casa. Pero aún yo tenía ese rencor en mi corazón. Y cuando yo conocí del Señor que me hablaron, del amor de Jesús, del perdón y todo eso, entonces yo sentí como una libertad. En realidad, mi sufrimiento se terminó. Porque cuando tú tienes rencor y resentimiento de tu corazón, sufres. Sufres porque es una carga que no puedes llevar. Sientes que algo, que se te hace un nudo en la garganta y que no puedes más. Con eso, no sé si has traído una mentalidad de venganza hacia su papá o solo de sus papás. O solo fue como, no sé. Por eso, sí. Que cuando yo estaba en la adolescencia, de los 14 hasta los 18 más o menos, yo tenía eso. No quería a mi mamá. Era más disimulado, como que no le hacía mucho caso. A mi papá mucho menos. Decía solo cosas malas para mi papá. Pero cuando yo conocí a Dios y entendí todo lo que Jesús había sufrido, en comparación a lo que yo sufrí con mi papá, yo dije, no es nada. En comparación de Jesús, lo que Él sufrió por nosotros. Entonces, a través de leer la palabra, entendí, cuando dice en Efesios, Efesios 1 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y se te largarán los días en la faz de la tierra. Y yo no entendía, pero yo leía y leía repetidas veces ese texto. Y yo dije, honrar, honrar es portarte bien, amar a tus papás, no importa los defectos que tengas, como sea. Y entonces, cuando yo escuché un mensaje del perdón, yo dije, tengo que perdonar a mis papás, a mi papá por haberme castigado, y a mi mami porque quizás me dejó solo, que, o sea, fue la causa para que mi papá me castigara. En realidad, en casa todos sufríamos, pero yo fui el último que me quedé con mi papá, y el último que mi papá maltrató. Entonces, cuando yo entendí el perdón, fue increíble. Yo sentí como algo que se cayó de mi cuerpo. Es como, no siento más odio por mi papá. No siento más rencor por mi papá. Amo a mi papá, amo a mi mamá, y eso es increíble. Es increíble, porque yo sé que hay muchos chicos que quizás maldicen a sus papás, o quién sabe cuántas cosas. Pero cuando yo entendí el perdón, eso fue lo más maravilloso. Es increíble, porque el mundo yo creo que lo iba a analizar diferente. El mundo lo va a analizar esta situación, que los que realmente tienen que perdonar o pedirle perdón a sus papás, hacia ti. ¿Me entiendes? Sí. No el contrario, que usted lo pide perdón a ellos. ¿Me entiendes? Porque usted fue el inocente en este caso. Usted es el joven, ¿me entiendes? Usted es el más inocente en comparación a sus papás, que tiene años, que tiene edad, conocimiento, obviamente. ¿Qué te parece con esto? Obviamente, nosotros sabemos que el mundo no es correcto en su interperación de las cosas que pasan en el mundo, pero no sé si usted lo espera por el día que ellos le iban a pedir perdón de ti. Bueno, lo que pasa es de que, mira, es algo, te voy a leer un pasaje bíblico que es interesante, porque... ¿Cuál es el ciclo? Déjame ver. Porque sí te entiendo lo que dices. O sea, en vez de que mis papás me hubiesen pedido perdón a mí, yo fui... Usted inició este perdón. Sí, es que, mira, antes de perdonar a mi papá, yo no sentía como... Es como, oh, mi papá es cualquier persona. No me importa. No había nada. Sí, no había amor, no había amor. Pero cuando yo entendí del perdón, yo podía jugar con mi papá, abrazarlo y decirle, papá, te quiero, te amo. No importa si me hiciste sufrir, me pegaste, todo. Yo, cuando hablo con él, yo hablo con esa gran libertad. ¿Y cómo él respondió de este nuevo amor? Mi papá es una persona como muy fría. A él es como, le da igual. Ah, ok. Sí. Pero yo dije, porque somos lo que sembramos. Si tú siembras rencor y odio... Lo van a cochesar. Sí, vas a cosechar lo mismo, que vas a esperar que tus hijos sean... ¿Cómo vas a esperar que tus hijos sean diferentes contigo? Entonces, yo dije, tengo que amar a mi papá. Tengo que perdonarlo. Y si eso llega a suceder, entonces yo estoy sembrando algo bueno. Porque yo dije, cuando yo tenga a mis hijos, no los voy a castigar así. Sí, obviamente, que si hacen algo incorrecto, sí, pero no de puro gusto. Pero mira lo que dice Mateo 5... 5.23. 5.23. En adelante, sí. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero, quisiera encontrar un texto. Me encantó un texto. No sé si aquí esté, pero no lo puedo encontrar. ¿Qué dice? O sea, es al contrario. Ah, sí, perdón. Aquí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no es que si tú tienes algo contra tu hermano, sino es que si tu hermano tiene algo contra ti. ¡Wow! O sea, imagínate. ¿Cuántas veces yo he leído esto y yo pensé del contrario? No. Sí, que si yo tengo algo contra alguien, yo tengo que reconciliarte, pero ¡Wow! Sí. Increíble. Porque es como... Que si tu hermano tiene algo contra ti. ¡Wow! No es si tú tienes algo contra tu hermano. Dice, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate. O sea, es decir, si tú tienes algo contra mí, no eres tú, sino yo que voy a ti. ¡Wow! Es increíble. Entonces, cuando yo entendí esto también, yo dije, ¡Wow! Entonces, yo tengo que ir a él, aunque él me hirió a mí, me hizo daño, tengo que ir. Es por eso, es el contrario. El mundo lo van a decir lo otro, que si yo tengo algo, yo tengo que buscar. ¡Wow! Es increíble cómo tan diferente, cómo Dios trabaja en su obra. Sí. Y entonces, yo todo, ¿no habías entendido eso? ¿No lo habías entendido? Es que, no sé, tal vez yo estaba leyendo mal. Sí, sí, sí. Por eso es que... Solo con eso yo estaba leyendo mal y ¡Wow! Por eso es que... Tengo que analizar mejor estos versículos, que me pasen. Sí, sí. Y este... Entonces, yo entendí eso. Y yo dije, ¡Wow! Muchas veces me tocó a mí... Me tocó a mí ir y pedir perdón, aunque no era mi culpa. Yo creo que todos sufren con eso. Sí. Entonces, mira lo que dice... Porque uno va a pensar que es injusto que yo voy a pedir. ¿Me entiendes? Exactamente. Es como la... Ellos tienen que hacer. Ellos tienen que... ¿Me entiendes? Ajá. Es como... El otro hermano tiene que pedirme en vez de yo lo... Y es el contrario. Entonces, ¿qué te digo? Mi... Yo amo a mi mamá. Amo a mi papá. Amo a mis papás. Son como lo más hermoso que Dios me dio. Y entonces aprendí a honrarlos, a obedecerlos, a no causar dolores de cabeza para ellos. Mi mamá no se preocupa porque sabe que no soy una persona perfecta, pero no tiene dolores de cabeza. Pensando en qué ando haciendo, qué estoy haciendo. Y honrarlos a ellos es eso, obedecerlos. Ver por ellos cuando tienen alguna necesidad, si ellos no pueden. Entonces, ¿cómo te digo? La verdad, el perdón es lo más hermoso. Porque mira lo que dice. Y este versículo, y no sé si con esto vas a cerrar, ¿no? Pero dice Lucas 7, 47. Lucas 7, 47, ¿ok? Vamos a leer el 43. Son varios versículos para poder entender. Vamos a leer. Dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquí... Oh, perdón. Mira, más arriba. El 36. Dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. El 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es pecadora? El 40, entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más, y el que le dijo rectamente, ha juzgado. Pero ya le dijo rectamente, ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Pero lo que quiero rescatar de este pasaje es que dice que ama más aquel al que se le ha perdonado más. Entonces, imagínate, si yo hasta el tiempo de ahora, porque hay muchas personas, incluso en la iglesia, que siguen quizás sin hablarle a su hermano, a su papá, o no sé, y siguen con eso, con esa falta de perdón en su corazón. Algo que les va a afectar toda la vida, si no buscan la manera, o sea, es decir, si no piden a Dios, que les dé fuerza para poder perdonar. Si no hay reconcilación. Entonces, yo siempre digo, siempre hablo de eso, Oh, yo tenía mucho rencor, mucho resentimiento con uno de mis hermanos también. Y este, créeme que yo puse a pensar. Yo quiero preguntar sobre esta reconciliación que tenía con su papá. ¿Y fue con su papá primero o fue con su mamá? ¿O fue ambos? No recuerdo bien. Creo que con mi mamá primero. Yo me portaba mal creado, mal, a veces. ¿Y usted lo aprende en un culto o entre sus pláticas con sus tíos? Este mensaje de perdón, ¿dónde surgió? ¿Dónde aprendió? Creo que yo escuché una predica del perdón y fue algo muy profundo. Y yo cuando escuché eso, sentí una desesperación y quise correr a ir y perdonar a mi papá, a mi mamá, y decirle, mami, si he fallado, si he sido mal creado contigo, ya no quiero volver a hacerlo. Perdóname. Te amo. Perdóname. A mi papá, yo le dije, papá, te perdono, no siento rencor, no siento odio, no siento nada contra ti. Yo sé que quizás no me castigaste de la manera correcta, pero no te guardo rencor. Y eso fue como que sientes... Una liberación de la alma. Sí. Mis papás no conocen de Dios, pero día a día yo trato de transmitirles a mi papá. Más que todo, yo soy más fuerte cuando hablo con él. Yo le digo, papá, tienes que buscar de Dios, no vas a vivir así toda la vida. Ya. Y él se enoja. Y entonces yo digo, bueno, tengo que decirte, es mi obligación. Claro. Y con eso, esa es una manera que Dios te lo puede trabajar. Es porque tú estás guardando tu testimonio. Sí. Y cómo Dios lo sacó de esta cadena de rencor, de odio, de tantas otras cosas. Y tú hiciste lo que está al acuerdo de la palabra. Ahora, segunda es la palabra que busca lo que tiene algo contra ti y pide perdón y reconciliar con ellos. Y en este caso, fue tu papá. Y obviamente nuestra oración debe ser que un día él lo van a realizar en su vida. Que wow, todo este tiempo, mis propios hijos me aman, me siguen amando. Y no fue por sus propias fuerzas, fue por Dios, fue por Jesús en este poderoso mensaje de perdón unos a los otros. ¿Me entiendes? Sí. Y sabes algo que entendí también es que si tú no perdonas, como la historia que acabamos de leer, si tú no perdonas, Dios no puede perdonarte. ¿Sabías eso? Porque la palabra de Dios dice, llamarás a tu Dios con toda tu mente. Corazón, mente y fuerzas. Ajá. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tu papá, tu mamá, aparte de ser tus padres, son tus prójimos también. Ya. Entonces, si tú no perdonas, ¿cómo vas a querer que Dios perdone? Es como ellos, en la historia que leímos. Uno tenía que perdonar al otro para ser perdonado. Ajá. Entonces, mi mamá, mi mamá es una mujer muy, no habla, no tiene facilidad de palabras. Ajá. Pero es increíble porque yo me siento súper bien por eso, por esa parte. No guardar rencor con ellos y amarlos sobre todo. Y yo creo que no, todo que ya pasaste no fue algo fácil. No. Y algo que te quiero. Porque el carne probablemente lo detiene por un tiempo. Hasta que recibís el mensaje, la carne lo van a decir, o el egoísmo, el orgullo que nosotros hablamos hace un rato, no van a detener a, hey, no, no tienes que, espera por él. Espera que él inició esa conversación. Tú no tienes que hacer nada, ¿me entiendes? Pero eso es el voz del enemigo, ¿me entiendes? Para él puede quedarse en cadenas de rencor. Sí, sí, sabes que a mí me gusta pedir perdón, siempre me gusta pedir perdón, claro, que tú vas a pedir perdón, no es como todos los días, todos los días. Si tú vas a pedir perdón a alguien y ese alguien no te quiere perdonar, tú te sientes bien, te sientes libre porque ya hiciste el esfuerzo. Pero yo me puse a pensar cuando, cuando, este, me puse a pensar cuando, que si yo no perdonaba a mis papás, entonces eso iba a ser, iba a ser pasado a mi siguiente generación. Y lo puede llevar por años, años. Sí, entonces yo dije, no. Es algo muy feo, a ver, cuando, yo tengo unos familiares, algunos de mi familia, perdón, que cuando ellos hablan contra alguien y ellos hablan de una situación que ocurrió 10, 15, 20 años atrás. Y no, ellos no, no, no lo dejan a soltar, no lo dejan a buscar una manera. No quieren soltarlo, sí. No quieren soltarlo, ¿me entiendes? Es mejor, ellos lo van a morir, ellos van a morir con este, con este rencor guardado en su corazón. Es como, mejor que yo muera con eso en vez de ser humilde, ser manso, manso y pedir perdón. Porque eso es un acto de que tiene, eso es un acto, es un acto de valentía. Valentía. Porque recuerda, yo, 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 no hace mucho tiempo, pero yo estaba hablando exactamente con este, con este mensaje de perdón. Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz. Él fue golpeado, él fue escupiado, él fue escupido, maltrataron, ellos echan malas palabras hacia él. Y en el momento cuando él estaba en la cruz, golpeado, su sangre estaba echada sobre la cruz, el primer palabra es que salió de su boca, es este, elogí, o, eso es una frase hebrea, pero significa que, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y él es, Jesús es el mejor ejemplo de perdón, que su propia creación, que él vino en frente de su creación, ellos no lo conocieron a él. No lo quiso a él, nada de su mensaje, su palabra, nada. Y al final de todo, aunque sus discípulos se salieron de él, en su ministerio, cuando él comenzó su castiga, castigo, al final de todo es como, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué más, qué más que alguien necesita escuchar? Ese es el máximo perdón en todo el mundo. En cualquier historia en la Biblia, cuando Jesús pidió perdón al Padre por nosotros, es el máximo, es el máximo de los mensajes de perdón. Sí, y fíjate que también tengo otro corto. Con una de mis hermanas no nos hablábamos, no que yo no le hablaba, sino que ella no me hablaba por mucho tiempo, más de un año. So, yo sentía eso en mi corazón y yo dije, eso no está bien, no está bien, yo tengo que amar a mi hermana, ¿qué pasa? Pero yo no era el que estaba mal con ella. Ella se molestó conmigo, si por algo, una situación que estaba pasando en casa y yo le dije, yo soy muy duro para hablar a veces, digo las cosas no directamente, so ella se molestó mucho, pero yo sentía en mi corazón que yo tenía que llamarle y decirle que me perdonara. Yo le dije, hey, yo no estoy bien, ¿qué pasa si mañana te mueres o yo me muero? No quiero que tú cargues con ese peso de conciencia, ni yo, o si tú mueres, yo quedarme con ese peso de conciencia. Perdóname si te he fallado, si te he dicho cosas malas, si he sido mal creado contigo. Yo agarré esa fuerza. Bro, yo puedo fallar y Dios es testigo, puedo cometer muchos errores, pero tengo ese principio de pedir perdón porque no es bueno, nada es bueno tener esa falta de perdón, pero hay personas que no van a pedirte perdón, pero tú tienes que seguir. Tú crees que es justo acercar a esta gente y no exigir un perdón, pero abrir el camino que ellos pueden, es como, si tú tienes algo contra mí y yo acerco a ti, digo, hey, bro, tú tienes que perdonarme. No en esta forma directa, pero creo que es algo justo, es algo, no sé. Sí, sí. Sí. Es porque tú. O solo abrir la conversación, que uno lo puede, ¿me entiendes? Es como dar la oportunidad. Sí, es que, como te digo, solamente es como cuando tú sientes que el perdón es una de las claves para poder llegar al cielo, heredar el reino de los cielos. Sí. ¿Qué dice Primera de Corintios 13, brother? Si yo hablase lenguas, tengo profecía, tengo conocimiento. Y si no tengo amor, dice que nada soy. Nada soy. Entonces, si tú tienes falta de perdón, no tienes amor. Sí. Alguien puede hablar de santidad, puede hablar de amor, puede, pero no tiene perdón. Está vacío. Sí. Es un requisito para poder ser salvo, tener, es un requisito principal. Sí. Sí. ¿Por qué? No, porque es parte del primer y segundo mandamiento. Sí. Amarás a Jehová, tu prójimo, con ti mismo. Entonces. Amarás al Señor con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Entonces, por eso te digo, yo he tenido muchas batallas realmente, donde sé que yo entiendo esa manera de pedir perdón. Porque te digo, pedir perdón es un acto de valentía, no de cobardía. Porque si eres cobarde, no vas a perdonar, ni vas a pedir perdón. Entonces, eso es maravilloso, como te digo yo, con mis papás me llevo muy bien. Y eso es como un testimonio, quizás un poco extenso, por todo lo que sufrí, pero yo los amo. Los amo mucho, mucho. Porque ahora conozco a Dios, ahora sé que hay un Dios de amor, y que ellos no eran perfectos. No son perfectos, y pudieron haber cometido muchos errores. Pero, como te digo, si yo no perdono, entonces mis hijos, ¿qué? Cuando yo tenga mis hijos, yo no voy a poder transmitir. Sí, tiene que ser este ejemplo para ellos, porque van a tener un futuro con sus hijos, y todas las cosas que hemos pasado en nuestras vidas, lo van a servir, lo van a servir a nosotros, para cómo nosotros queremos hacer las cosas con nuestra familia, y las cosas que no queremos hacer. ¿Me entiendes? Es como, yo lo amo a mi mami, pero ella tiene unas actitudes, y viene un personaje como muy distinto. Es la palabra que lo uso, es muy distinto. Directa. Sí, pero obviamente esas cosas me pasan un poco a mí, pero la única actitud que yo quiero, la única imagen que yo quiero hacer es como Jesús, como Cristo. Es como en esta situación, ¿cómo va a actuar Cristo? ¿Me entiendes? Con esta persona. Y obviamente, todavía yo tengo unas relaciones rompidas en mi vida, y tengo que pedir Dios por dirección y ayuda, porque entre la iglesia también, en unas relaciones en la iglesia con los hermanos, pero lo voy a intentar amarlos con todas las fuerzas que yo puedo, porque obviamente es como una familia. Me imagino que entre sus hermanos había unas peleas, ¿me entiendes? Pero al final de todo, se reconcilió y restauró la relación, y tiene que seguir. Nosotros no podemos vivir en el pasado. Tenemos que buscar y ver el futuro, y tenemos que marchar adelante. Sí. Pero hay gente que solo vive en el pasado. Sí, por eso te digo, como tú dices, en la iglesia es una familia, la iglesia es una familia, y yo no me acuerdo. Sí, en la iglesia también he tenido que pedir perdón, pero yo no recuerdo que alguien haya venido a pedirme perdón. Pero yo digo, no importa, no importa. Y yo sé que hay muchas personas... No es de tu parte, y Dios lo va a honrar. Sí. Pero si la otra persona en esta situación no quiso hacer, es problema suyo. Sí. Claro. Y como te digo, tú no sabes de qué manera pudiste fallar a un hermano, o qué sé yo, quizás, no sé, en diferentes situaciones. Hay mil mareras, mil cosas que pueden hacer. Pero de ti depende. Si pides perdón. Sí. Y dices, hermano, lo siento. Si te hice sentir mal, me equivoqué y todo eso. Porque, como te digo, es el requisito principal. Podríamos hablar tantas cosas de esto, pero es increíble. Lo principal de esto es que cómo nosotros debemos aprender a perdonar. Y no es porque mi fuerza, sino es porque... O sea, Dios nos da la habilidad, la fuerza, para poder perdonar. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Jamás. Nunca, nunca. Jamás. Imagínate. Yo me pongo a pensar todo eso. Y sí, con mis hermanos me he peleado. Les he pedido perdón. Y hemos llorado. Y nada. Es muy hermoso. Pero al final de todo somos familias. Sí. Somos familia y... Estoy tratando de buscar el versículo que me recuerdo. O que vino a mi mente. Que si tú no lo pides perdón a su hermano, Dios no lo va a perdonar a ti en frente de las puertas del cielo. Pero tú lo pides perdón a su hermano y lo perdona, Dios lo va a perdonar en frente de las puertas del cielo. Correcto. Correcto. El cielo. Sí. Sí, pero así es. Wow, bro. Una cosa que lo voy a grabar aquí es que a pedir perdón es algo valiente, no de cobardía. Sí. Wow. El pedir perdón es un acto de valiente. Valiente. De valentía. Valentía y no es de cobardía. Sí. Porque cuando tú entiendes qué significa el perdón, porque realmente todos cometemos muchos errores. Todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Pero eso es lo principal. Porque alguien puede hablar bonito, puede predicar bonito, cantar bonito, pero si está falto de perdón. Todo eso, ¿no? ¿Tú crees que Dios va a escuchar eso? No. Sí. Hay un... Yo sé que esta palabra amor trae muchas cosas, pero por seguro entre el amor, una cosa que tiene mucho peso en el amor es el perdón, el perdonar. Sí. ¿Me entiendes? Yo sé que amor tiene muchas cosas de perdonar. Es una de las cosas principales de amor. Correcto. Siempre que... Por eso vuelves y escuchas bien ese texto que dice que el que más ama, más se le perdonará. Más se le perdonará. Sí. Es así. Yo quiero preguntar algo, porque obviamente tú ya has pasado de este proceso. ¿Qué le iba a decir a alguien que está tratando en este problema ahora de que no tiene la fuerza de perdonar? La fuerza de perdonar. Sí. ¿Qué consejos que le iba a dar a esta persona que posiblemente están escuchando? Espérame. Solo voy a aclarar un poquito y yo ahorita te respondo. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, entre más te perdonan, más amas. Entre poco perdonan, poco amas. Bueno, mi consejo es, hay muchas situaciones por las cuales hay corazones llenos de resentimiento, de rencor, de odio. Muchos pueden estar pasando esta situación porque sus papás los abandonaron, porque alguien los hizo sentir mal, no sé, en la escuela, en la iglesia, en la casa. Es un proceso también. El poder perdonar es un proceso. Tenemos que acercarnos a Dios y orar a Dios. Si tú oras por esa necesidad, es decir, yo quiero, Señor. Mi oración era, ¿o es siempre? Señor, como tu palabra dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Entonces mi oración era, Señor, dame amor para amar como tú me has amado, como tú nos amas. Y perdón para perdonar como tú nos has perdonado. Ah, wow. Es porque... Buen consejo. Sí. Pero tú le pides a Dios, es lo que yo puedo decir. Yo le decía, Señor, dame amor para amar, perdón para perdonar, y que yo voy a tener la fuerza para poder hacerlo. Entonces, esa es la única manera, pedirle a Dios, orar, que Él nos dé esa fuerza para poder hacerlo. Y Dios, Dios no va a negarte un deseo de esto que tú estés pidiendo. Sí. Porque tú lo estás pidiendo. Hay cosas que Dios no va a responder, pero de eso... Sí. Él va a perdonar. Él lo va a ayudar y dar la fuerza para que tú lo puedas lograrlo. Sí, porque Él sabe. La necesidad es de su pueblo. Sí. Es de sus hijos. Dios conoce su corazón. Y Él sabe que es algo que tú lo estás pidiendo con sinceridad. Porque no lo puede. Sí, estás pidiendo con sinceridad, ¿me entiendes? Sí, sí. En vez de como palabras vacías, pero de palabras que realmente surgió del profundo del corazón. Sí. Entonces, por eso te digo, hay muchas personas que están en falta de amor, falta de perdón. Incluso puede ser que cante, que predique y todo. Pero su corazón tiene algo. Pero su orgullo, su ego no le permite que él pueda pedir perdón. Eso tiene que haber alguien que se mueva y diga, yo tengo que pedir perdón. Aunque no es mi culpa. Porque la palabra de Dios dice, no es que si tú me hiciste algo malo a mí, yo voy a esperar que tú vengas a mí. Sí. Es al contrario, cuando yo entendí esa palabra, yo dije, wow. Entonces, quien tiene que pedir perdón, no es la persona que agredió. Si no el agredido, tiene que ir a pedir perdón a quien lo agredió. Tú me hiciste algo y yo voy a pedirte perdón. Increíble. Es increíble. Sí. No, bro. Cuando apenas yo he leído, es como, wow, ¿really? Yo estaba leyendo mal todo este tiempo. Sí. No, no es que tú vas a hacer. Pero es increíble. Wow. Sí, es lo que estábamos hablando en la chimenea. Sí, es como una explosión en mi mente. Es como, espera, espera, espera. ¿Really? Wow, hace a tu hermano. Y sabes algo, se me vino ahorita. ¿Sabes por qué? Sí. Porque si esa persona te agredió a ti, puede ser que tú le diste motivos para que ella te agrediera. Puede existir también esa parte. Puedes. Eso es algo más complicado. Si tú agrediste, puede ser que tú tuviste una pequeña parte para que tú hayas agredido. Sí. Sí. Sí, todos tenemos que ser mansos y humildes en eso. Gracias, bro, por compartir este testimonio y me alegre que lo lograste a este nivel espiritual para ir fuera de su camino, su zona de confort, para cumplir lo que la palabra dice. Puedes pedir perdón a los que tienen algo contra ti, en este caso, su mamá, su mamá, su papá, su hermano, hermanos, ¿entiendes? Todos. Y gracias por compartir esto, fue una bendición para mí. Tengo que leer mi Biblia mejor. Eso es una cosa que yo rescato de esta práctica, pero yo quiero hacer algo diferente. Obviamente, yo voy a intentar unas cosas diferentes, pero yo quiero que tú hagas una oración con esta gente que está batallando con esto, porque yo sé que algunos van a escuchar eso. Tarde que en temprano, si ese es un mensaje ungido que yo siento en mi espíritu, y yo creo que esa fue una práctica muy buena, muy provechoso, Dios lo van a recibir, la gloria, la honra. Y, bro, ¿quieres hacer una oración a la gente que está batallando con este espíritu, si quiere llamar? Sí. Señor, te doy gracias, Padre, primeramente, porque tú nos has dado la fuerza para poder estar aquí, en este lugar, en este hogar de Mario. Gracias por él, por su vida, por su esposa Ana, por todos estos años, Señor, que nos has permitido conocernos y compartir. Gracias, Padre, porque tú has sido maravilloso, has sido hermoso, bello, hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque me has dado la libertad de poder expresar, Señor, lo que he sentido en mi corazón, por este testimonio, Señor, que pueda ser de bendición y de ayuda para muchos. Señor, gracias, Señor, gracias, que así como me has dado la fuerza de poder perdonar, de poder amar, puedas darle esa misma fuerza, Señor, a aquellos que tienen falta de perdón, falta de amor en sus corazones. Gracias, Señor, cualquiera que sea la situación por la cual estén pasando, Señor, las vidas, a cada una de ellas, Señor, dales fuerza, dales cada día ese amor ferviente. Así como tú nos amas, podamos amar nosotros, que así como nosotros hemos sido perdonados por ti, nosotros podamos perdonar también a aquellos. Gracias, gracias, te damos, Señor, gracias por cada familia, gracias por la iglesia, gracias por todo, gracias por los pastores, oh Dios, gracias por el pastor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bro, gracias por tu tiempo, yo sé que es un poco tarde, llego a las nueve, y gracias a todos que están escuchando. Ojalá que esto puede ser una plática buena para ti, que eso se van a animar a ustedes, y por favor, comparte este link, comparte este podcast, deja un comentario, que fue su parte más favorita de este más de una hora conversación, pero, bro, te agradezco, y así es el siguiente episodio. Amén. Amén.